Fíjense, señores, como dijo Andrés Unpey-Harme, educación, educación, educación. Como bien explica él, o como le explicó al representante del FMI, la razón principal por la cual la que tiene menos potencialidades para crecer apenas un 1.7% el año que viene es la región de América Latina, porque es la menos educada, porque es la menos educada, porque tiene el modelo económico más precario, más obsoleto, porque al no invertir adecuadamente en educación, no ha tenido la capacidad para modificar, para revolucionar su aparato económico hacia el modelo digital, hacia el modelo tecnológico, hacia la innovación. Cuando yo traigo esto a la República Dominicana, me tengo que preocupar demasiado, mucho, porque la verdad es que nosotros estamos dando grandes saltos por hacia atrás, o como he dicho, caminando como un cangrejo biónico hacia atrás. Una velocidad impresionante, porque bueno, por lo que ha pasado. De acuerdo a estudios del propio FMI, de los países que menos aprovecharon, o que más se atrasaron en este proceso de pandemia, fue la República Dominicana, y ni hablar de lo que ha pasado, de lo que pasó en el 21 y lo que va de este año escolar. Terrible lo que ha pasado este año escolar. ¿Eh? No hay butaca, faltan aulas, no hay computadoras, no hay internet, no hay de nada. Por primera vez en la historia, oiga, 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 lo que ha tenido que hacer, es tener que llevar estudiantes de escuelas a colegios. O sea, ha habido un retraso terrible a nivel educativo. Yo tengo que decir que el culpable de la situación actual no es el nuevo incumbente, el nuevo ministro de Educación. Yo espero que ciertamente este ministro pueda ir dando los pasos para hacer que todas estas dificultades que hemos tenido a principios del año escolar se vayan sobrepasando y ver cómo luego de normalizar la casa entonces podemos empezar a utilizar adecuadamente ese 4% para dar saltos agigantados en materia de educación. Porque cómo vamos, no cabe la menor duda de que nos vamos a quedar a la saga, de que cada vez vamos a estar menos, más atrás y cada vez vamos a ser menos competitivos. Yo reitero, reitero, eso lo dijo Oppenheimer, pero si ustedes leen el propio libro que él menciona en su comentario, ustedes pensarán que nosotros vivimos realmente en la prehistoria. Cuando hacemos la comparación de los avances tecnológicos y cómo la tecnología está impactando el primer mundo en materia económica, pero también en materia de la cotidianidad y de hacer que la gente tenga un mayor nivel de bienestar. nosotros estamos un macangreo.